hola qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo de nick rider hoy voy a contarles sobre la boxer 700 de bayach modelo 2022 una de las motos más vendidas del segmento ideal para el trabajo para transporte y quizás la moto más económica del mercado les voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene esta moto recuerda suscribirte y darle un like si te gusta este vídeo si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar comencemos contando con cuatro ediciones les voy a decir cuál es el precio con documentos y listas para circular desde la más básica hasta la más completa la versión 7 100 s cuesta 4 millones 570 mil o mil 197 dólares es la más básica de todas la versión 7 100 k s 4 millones 770 mil o mil 249 dólares que tiene una mejora de estética y cuenta con cargador usb además de una silla levemente más pequeña la versión 7 100 s 5 millones 120 mil pesos o mil 341 dólares es igual a la ks pero adicionalmente tiene encendido eléctrico finalmente la versión 7 100 al hoy o titán y un cuesta 5 millones 320 mil o mil 393 dólares al igual es igual a la s pero adicionalmente sus rines son de aspas la diferencia entre las cuatro son el puerto de carga usb el encendido eléctrico el tamaño de la silla y los rines de aspas además de una de una leve diferencia de estética todo lo demás es exactamente igual en cuanto a suspensiones chasis motor llantas todo tiene un potente y económico motor monocilíndrico de cuatro tiempos s o hc de dos válvulas refrigerado por entrada forzada de aire su cilindraje es de 102 centímetros cúbicos su potencia máxima es de 7.59 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 8.24 newtons metro a 5.500 revoluciones por minuto todo esto es alimentado por un sistema de carburador cuenta con encendido de pedal y encendido eléctrico según la versión con una caja de cambios de cuatro velocidades yo he tenido la oportunidad de manejar esta moto en campo en trochas y puedo dar fue de que tiene una excelente fuerza he subido cuestas difíciles con pasajero y parece que se quiere quedar pero finalmente sube los mitos dicen que esta moto es capaz de hacer 300 kilómetros o hasta más por galón ustedes qué opinan será cierto déjenlo en los comentarios el sistema de frenos lo compone de un tambor de 110 milímetros adelante montado sobre un ring de radios o aspas con recámara tubular de aire y goma de tamaños 2.75 rim 17 su freno trasero es de tambor de 110 milímetros montado sobre un ring de radios o aspas con recámara tubular de aire y goma de tamaño 3.0 17 ambas llantas son tubulares están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y doble amortiguador ajustable en cinco posiciones en la parte de atrás su altura al asiento es de 78 centímetros y 17 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo yo puedo dar fe de que esta motocicleta es muy pero muy cómoda yo me he subido en ella la han dado incluso por trochas y puedo decir que es más cómoda que mi apache además es una moto con la estatura necesaria para que cualquier persona de cualquier estatura hombres mujeres incluso hasta niños puedan manejarla es muy fácil de maniobrar y muy liviana su peso en seco es de 109 kilos casi 120 kilos con líquidos en orden de marcha su capacidad de tanque es de 10.5 litros o 2.7 galones parece poco pero las leyendas dicen que puede hacer hasta 700 kilómetros con tanque lleno así que si la excusa es que 700 kilómetros nos separan como dice porta con esta moto esa excusa ya no vale su sistema de luces es halógeno completamente tanto en la farola o luz principal o delantera en las direccionales y también en el stop aunque por suerte este foco es fácilmente cambiable por uno de luz led cuenta con un tablero analógico en el que nos muestra información básica como velocímetro odómetro luz de neutro direccionales luces altas y un puerto de un de carga usb en las últimas tres versiones entre sus comandos a la izquierda tenemos luz de paso altas bajas direccionales y bocina en la derecha según la versión podremos encontrar el botón de encendido eléctrico su asiento es de un solo nivel aunque cuenta con una leve curvatura para separar al piloto y al pasajero yo mismo puedo dar fe de que es una es una de las sillas más cómodas que he probado definitivamente si pudiera se la pondría mi moto dentro de todo lo bueno que tiene esta moto los puntos más destacables en mi opinión personal son economía de combustible esta moto es una moto icónica en la economía se dice que recorre muchísimos kilómetros con sólo el olor la economía de mantenimiento es una moto cuyas refacciones repuestos y consumibles son bastante económicos y muy accesibles tiene un motor y mecanismos bastante sencillos y muy fáciles de reparar incluso personas que no sé que no sean mecánicos que no tengan mucha experiencia en el tema pueden desbarar una moto de esta en el patio de su casa o en la carretera peso liviano y muy maniobrable es una moto que es muy fácil de maniobrar no le va a ganar en peso y es bastante accesible para personas de baja estatura es una moto muy cómoda tiene una gran comodidad en su asiento y su estilo de manejo su posición en ergonómica tiene puerto de carga usb según la versión tiene puerto de carga usb lo cual beneficia mucho el propósito principal de esta moto que es trabajo duro y diario como mensajería y domicilios doble encendido eléctrico y de pedal igualmente depende de la versión pero en las más completas lo tiene economía a la hora de comprarla si bien es del mercado quizás una de las motos más económicas que se pueden conseguir y por último es una moto bastante fácil de vender tiene muchísima demanda en el campo del trabajo pesado de trabajo de mensajería y demás y es una moto que muy fácilmente usted la puede vender como ninguna moto es perfecta los puntos negativos de esta moto según mi opinión personal son frenos de tambor al menos adelante debería equipar un freno disco si bien reducen gasos de mantenimiento es muy importante confiar con una buena prensa adelante luces halógenas por lo menos en la farola principal debería contar con iluminación en led aunque este foco es fácilmente cambiable debería traerlo de serie llantas de recámara a mí no me gustan las llantas de recámara yo siempre trato de mantenerme lejos de ellas porque son llantas que se pinchan muy fácil y pueden dejarlo tirado en cualquier circunstancia en cualquier carretera y finalmente lo peor que pudieron hacerle a la boxer fue subirla de 99 a 102 centímetros cúbicos esto no tiene sentido lo es un aumento que es igual a nada en beneficios y en cambio si aumenta significativamente los gastos de documentos e impuestos no sé qué le pasó a bayach pero me decepcionó completamente con este cambio de cilindraje yo nick rider buscando una moto de 100 centímetros cúbicos pensando en la economía definitivamente optaría por alguna que no supere los 99 centímetros cúbicos para esa gracia me compro una 125 y pago lo mismo si usted conoce más virtudes o defectos de esta boxer por favor póngalo en los comentarios si este vídeo le ha gustado apóyeme tocando el botón del like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le ha gustado para mejorarlo esto ha sido nick rider y hasta la próxima